¡Eh! ¿Qué pasa? Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal. Hoy estamos con mi cuñada. ¡Hola! Que vamos a jugar a los partidos de la temporada. De 4 contra 4, vamos primeros, porque yo he jugado 19 partidas, he ganado... Eh, perdón, eh. He jugado 21 partidas, sí. He ganado 20, he perdido una. Y vamos a darle, venga. Está hablando de mi hermana, que puedes ayudar, también. Mi cuñada, la Marta, que es mi cuñada y yo, vamos juntos y dos más, dos personas más. Yo soy el de arriba y la Marta es el de abajo. ¿Vale? Eso fue un mal aviso. Eso me ha liado. Eso es muy bueno. Es mi primer día, ¿vale? Le he enseñado hoy. Joder, me empujan. Casi. ¡Déstor! ¡Hola! ¡Ay, casi le mato! Casi le rompo el coche, chavales. Le llevo a ir por el trasero y ahí le mato. No, no puedo. ¡Ay, no se han matado, chavales! ¡Por! No se han matado. Esto se remonta, ¿eh, chavales? Así. ¡Ala, la X! ¡Ah, la X, perdón! Porque ella es la que manda ahora. Ah, déjame. Pero no es más roble. Eso no puede hacer nada nunca. ¡No! ¡Hala! Me la han quitado. ¡Fuera! ¡No! ¡Tío! ¡Dos! ¡No se han marcado dos! ¡Dos dos! ¡Cachito! ¡Buena, mira! ¡Dale a la X! ¡Ah, perdón! Todo el rato cuando marque el gol, dale a la X. ¡Ah, perdón! Porque si no, tarda media hora. Esta, la de abajo es mi cuñado, como os había dicho antes. ¡Bien! ¡He tocado la pelota, soy feliz! Es que estamos practicando antes y... ¡Abre la puerta! Y entonces... ¡Sacando la pelota, para el alma, para el alma, para el alma! Es el que está cantando mi cuñado que está loco. ¡Saluda, Sergio! ¡Hola, youtubers! ¿Qué tal, amigo? Te lo he dicho, estás loco. Bueno, os lo he dicho. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Yo, tonto. ¿Todo bien? ¡Ándale! ¡No! ¡Qué altura! ¡Vale, vale! ¡No te saques! ¡No! ¡No se ha marcado, Diego! ¡Qué dios! ¡Me duro con la angel y le paso la mano! ¡Gracias! ¿Por qué? Tiene la que se ve. Sí, pero yo también la mujer de este sí lo preciende. Y la que paga y... Tengo 99 de una cargadora más bien. ¿Todo bien, tonto tío? Nooo Este ya lo tenemos que remontar, ¿eh Marta? Si, pero no se como, si no te ponía una Lo ha salvado chavales ¡Ay no, ya me marcan! No, lo ha salvado Dale el picho Perdón No tío, ¿por qué la tiro para ahí? Si, tienes que traerla para allá, ¿no? No, a la puerta, quiero tirarla Entra coño No, pero no te marques en propia Tonto Bien, la he salvado La has salvado Si, porque yo la he salvado, ¿eh? Yo también Ya Porque la Merlin A veces siempre a mí me pasa que Cuando van, van a marcar Bien Cuando van a marcar Porque la Merlin o el Hollywood Yo no Pues van ahí Y van a por la portería, tío Y yo digo, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis, tío? Y la tirando afuera Y por eso He perdido ese partido Esto es gol, chavales Esto es gol, chavales Estos gol, chavales ¡Bien! Os lo he dicho, chavales Esto se puede remontar Un gol más y... Pero aprieta la X, chavales Esto se puede remontar Venga, Marta Venga, Marta Que tú puedes Ya ves que no ¡Oh! ¿Quién la ha tocado? ¡Marca, Marta! ¡No! ¡Sí! Ha entrado Pero ha marcado la Merlin ¡He dado una asistencia! Ah, ¿la Merlin es por nosotras? Sí, va con nosotros ¡Mira! ¡Le ibas a dar! Pero me ha gastado Vale ¿Puedo marcar, eh, chavales? Venga, vamos a ponerle ¡Hala! Me he pasado Pero le he dado ¡Hola, amigos youtubers! Hoy estamos... ¡Ojo! Qué mala que salte Vi... Arnawi Pro Contra... Arnawi Pro No, contra no Vamos, contra Ah, perdón ¡No, que me marco! No, 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 no ¡Mol! Arnawi Pro Arnawi Pro Arnawi Pro Tengo que correr ¡Gol! ¡Toma! Se han marcado propias, chavales Mirad Plata Le da a la Merlin Nuestra compañera Y vayas ¡Anda, Rex! Lo es Vamos ganando ahora, chavales Ah, que pensaba que iba a llegar aquí Plata Ah, porque tengo la cámara mal Ahora No... Casi 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 nos marcan No, no, no Que la meto No... ¿Quién la ha tirado? No sé, yo creo No, no No, no No, no No, no No, no No, no que casi nos marca mal través del aporte menos mal que estoy aquí no me he pasado si no les he marcado lo que importa es que hemos ganado que tengo un perro aquí no nos ha empatado en el ultimo segundo chavales literalmente minuto, minuto importante puedes marcar Marta puedes marcar, bueno ya marco no, vale, puedo marcar podemos ganar, podemos ganar chavales y esto está ganado nooo siii es marlín, tu no pero le da la asistencia demasiado alta tío pero suerte que le ha dado le hemos ganado dale al x ganador no le acudas no buu que va a salir en el video vale chavales mi equipo dale al x a ver que es perdón para uy bueno chavales hasta aquí el video espero que os haya gustado dale like suscribiros y hasta la próxima adiós